¡Qué linda es toda la mañana! Hoy que vengo a saludarte Vemos todo sin gusto y placer al felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En el mar del bontismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser mi solicito Para entrar por tu ventana Quisiera ser un San Pedro Para venir a cantar con la música del cielo Y en más miles y flores Este día voy a durar Hoy por ser tus quince años Le vengo a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!